¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en directo, un vídeo de coleccionismo de material cinéfilo. Espero que os guste este vídeo y que lo paséis muy bien conmigo. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con material de coleccionismo, en este caso artículos o réplicas de la película Halloween 2018. Ya sabéis que me encanta la saga de Halloween, que tengo todas las películas en Blu-ray, que tengo incluso la máscara de Halloween 2, que ya os mostré, que me llevé al preestreno de Halloween 2018, una máscara de Trick or Treat Studios. Muy grande, la verdad es que parezco un chupachús con ella puesta, es para gente, pues que, no sé, que sean gigantescos, ¿no? Y no sé, a mí el tamaño como, está bien para decorar y demás, pero no me acaba de gustar además la pintura esta, yo... Yo la hubiese pintado toda de blanco, a pesar de que en Halloween 2 tiene, bueno, pues un tono rosáceo por aquí. Y bueno, está muy bien la máscara, a mí me gusta, me gusta, otra cosa es que tenga sus problemillas, ¿no? O que no me queda a mí también, pero bueno, pierde mucho pelo, la tenéis comentada en otro vídeo del canal, junto al mono que me compré de la película del 78, muy difícil de encontrar, lo gané en una subasta, de la marca Big Mac, es un antiquísimo, antiquísimo, pero bueno, es exactamente igual que el de la película del 78, aquí lo podéis ver de cerca, las líneas que tiene, tejido, bueno, pues con esa máscara y esto, bueno, me tengo que comprar una máscara de la película del 78, mucho más que esa que tengo ahí. Un saludo a la gente que, como siempre, me acompaña en estos directos, espero que os guste mucho el vídeo, ¿vale? Un saludo a Michael Myers, 23.000, Michael Myers 23.000, Sun Black Films, te leo, Ignacio, te leo, Miguel Ángel Mora, Umusus, Joy, Vi Otra de Terror, La Llorona, este género está subiendo, sí, tengo que verla, La Llorona. Saludos a Newfit, Ignacio, y a los que se van incorporando. ¿Cómo Sebastián? Bueno, este es el mono de la película del 78, además es complicado porque te tienes que buscar la talla que te venga bien, bueno, con su bolsillo, aquí tiene otro tipo de bolsillo, bueno. Este es el mono, ¿vale? El mono, ¿veis? Sobre todo lo que distingue el mono de Halloween, aparte de esta zona de aquí atrás, de ahí adelante, es este pequeño, ¿cómo deciros? Esta pequeña, ¿vale? De la espalda, que le da como una especie de solapilla que baja hasta aquí abajo, ¿veis? Que hace aquí un pequeño, ¿veis? Aquí hace como si tuviese, no sé si se puede ver, que no es exactamente el mono típico, sino que tiene por la parte trasera, a ver si se puede ver ahí, aquí, 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 aquí se puede ver, ¿veis? ¿Veis aquí esto que tiene? Bueno, pues le da un toque, ¿no? Le da un toque y luego el cuello y la cremallera, bueno, pues este es el mono de la película de 78, aunque hay dudas de si puede ser de una marca u otra, pero casi todo el mundo está buscando esa marca, esa marca. Bueno, yo tengo la crítica y también el unboxing de esta edición en Blu-ray, estilo de la noche de Halloween, la película del año 2018, película en la que se contó, aunque tuvo pocas escenas con Nick Castle, que en su día interpretaba a Michael Myers, ahí le tenéis con la máscara, bueno, pues salió en un par de escenas, pero había otro actor que interpretaba al mítico asesino fantástico que en su día nos trajo John Carpenter, ¿no? John Carpenter, yo debo decir que la película de John Carpenter para mí, o la primera película de 78 es la mejor, es la mejor. Bueno, pues aquí tenéis, pero este es un vídeo dedicado a la película del año 2018, se han cumplido pues ya décadas de la película de 40 años, de aquel fin, y yo quería tener la máscara, la máscara de esta película del 2018, me gustó la máscara, tenía la estética, tenía las formas de la máscara del 78, me gustó el look de Michael Myers, creo que fue lo mejor de la película, verle ahí en el bosque, impasible, quieto, perturbador, bueno, a mí me encantó este Michael Myers, me gustó muchísimo, a pesar de que, bueno, yo creo que era más, parecía más un Jason Voorhees que un Michael Myers, porque iba a cuchillo con todo el mundo y en la película original iba más bien a por Laurie Strode. Bueno, vamos con la máscara de la marca Tricor Tret Studios, que aquí en España la pedí en un comercio, me he tirado meses, 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 esperando que la trajesen y no la han traído, y digo, devolvedme el puto dinero, ya no compro más en esa tienda, porque me parece un chiste, me dicen para diciembre y he estado prácticamente un año esperando la puta máscara y todavía ni le se ha llegado, así que me la pedí a Estados Unidos y ya me ha llegado, tenía que tenerla porque sobre todo antes que la máscara conseguí otra cosa que yo creo tiene muchísimo más valor, que ahora también os mostraré. Bueno, aquí tenéis la máscara de Michael Myers de Halloween 2018, voy a, están las luces apagadas, no, voy a apagar un poquito más la, bueno, vais a verla aquí, la máscara aquí la tenéis con su pelo, esta máscara no pierde pelo, tenéis el, la tarjeta, no, la publicidad de Tricor Tret Studios, ahí, licenciada, fijaros verla, ver el lateral, exactamente igual, está sacada de los moldes de la máscara de la película, cogieron el molde e hicieron réplicas, otra cosa es el pintado, que muchos coleccionistas la están repintando, porque si, la, le han puesto, pues esta especie de sucedad, o estas más, estas marcas, porque han pasado 40 años, Michael Myers, bueno, la máscara ha sufrido, como sufrió en su día la máscara de Halloween 2, eh, pero, bueno, el pintado pudiera haber sido algo menos, no, con menos, menos oscura, no, más, más clara, sin tantas líneas, pero vamos, el esculpido es exactamente el mismo, tiene las mismas marcas en todos lados, si veis la máscara de, que porta Nick Castle, veis esas dos marquitas abajo, a la derecha, pues aquí, aquí tenéis esas, esas marcas, fijaros en estas marquitas, fijaros en estas marquitas, pues las vais a ver ahí, veis, exactamente la misma máscara, incluso con, con el, 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 el pinchazo que le hizo Laurie Stroke de la película del 78, además el pelo está muy bien, esta máscara no pierde pelo, hay que darle un poquito de forma al pelo, eh, es una máscara que, de un tamaño pequeño, bueno, no un tamaño pequeño, sino que, a mucha gente, esta máscara, pues no les entra, no les entra, a mí me queda como un guante, yo ya me la he probado, ahora, el, lo veréis, hay máscaras que tienen la boca más abierta, la mía está muy bien, la verdad es que está prácticamente cerrada, tiene un pequeño agujerito ahí, tiene, bueno, pues los ojos, todo, a mí me encanta, ¿no? ¿Qué os parece? Es el mismo molde, es el mismo molde, veis, al verla desde un lateral, pues se aprecia mejor, ¿no? Incluso, bueno, si, aquí hay mucha luz, mucha luz, si, si quitamos la luz, ¿vale? Vais a ver que incluso da más miedo, ¿eh? Da más miedo, aquí las sombras, claro, es que hay que jugar mucho con la iluminación, porque estas películas juegan mucho también con la iluminación, entonces yo creo, repintarla, a lo mejor la repinto en el futuro, no lo sé, no lo sé, pero me encanta, yo cuando la tengo en el salón, o, 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 o la coloco en un busto, porque hay bustos, ¿ok? A los que tú puedes colocar las máscaras, yo tengo la de, la de viernes 13, tengo esa de Halloween 2, y cuando la colocas ahí, ¿no? Sobre, o sobre, pues, lo que se utiliza para los rollos de cocina, también lo podéis utilizar para, 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 para mostrar, para exponer esta máscara, pero fijaros, es increíble, tiene el look, la amenaza, el misterio de Michael Myers, desde cualquier ángulo, aquí está abierta, este es el interior, ¿no? Pues si tenéis curiosidad, pues este es el interior de la máscara, con el, con el paso de los años, mmm, ¿se irá deteriorando? Pues posiblemente, ¿no? Como todas las máscaras de látex, pero está genial, está genial como material de coleccionismo, si quito ya esta luz de aquí, a lo mejor es que también ilumina mucho, aquí tenéis a Michael Myers, ¿no? Ahí le tenéis, en las sombras, en las sombras, esta música además, infernal, ¿no? Infernal, bueno, está genial, ¿no? Está genial la máscara, a ver si veo ahora, porque ya claro, no veo, ¿dónde está la luz? ¿dónde está el interruptor de la luz? Bueno, pues, muy buena, muy buena, muy buena, pero la cosa no se queda aquí, la máscara está de puta madre, pudiera dejar el vídeo aquí, pero no, la cosa no se queda aquí, porque a la hora de ponerte tú una máscara de Michael Myers, tú tienes que tener el puto mono de Michael Myers, y yo, señores, he conseguido de los Estados Unidos el mono de la película, el mono que portó, que portaron los actores, el mismo mono de la misma marca, misma marca, mismo modelo, se utilizó un mono real, un mono real de una marca, World Ride, lo único es que habría que quitarle las etiquetas, las etiquetas, es un mono que no se vende en comercios de Europa, es un mono que hay que conseguir de los Estados Unidos, y es un mono que hay que conseguir a través de empresas que se dediquen, pues, a la fabricación en masa de los monos, entonces, me ha costado, me ha costado dinero, tampoco voy a decir que me haya costado 200 dólares, pero sí que me ha costado dinerito, porque los gastos de envío, pues, no me los han dejado baratos, pero es exactamente el mismo mono, lo único que le quitaron las etiquetas, le quitaron las etiquetas en la película, este es el mono, sí se puede ver, bueno, ahí lo lleva, pero a lo mejor lo veis mejor aquí, este es el mono, si mi máscara la coloco en una lámpara, fijaros cómo mola la máscara, bueno, pues este es el mono, o aquí lo tenéis también, el mono de Michael Myers en la película del 2018, aquí lo tenéis, aquí, aquí, aquí lo tenéis, madre mía, madre mía, aquí me cierro, y pongo un poco, hay que ponerse, hay que ponerse, sí, un poco más, pues un poco Michael Myers, pues así, sin el, y veis, veis el lateral, veis lo que hace aquí, habría que quitar también esta etiqueta, pero bueno, si me pongo de pie, podéis ver que es exactamente el mono de, digo, claro, es que, me tendría que alejar, tendría que, esto hay que abrirlo un poquito, hay que abrirlo un poquito, sí, veis que me está bien de talla, le podéis, podéis cerrarlo aquí, que viene unos, bueno, unos, para cerrar, pero bueno, así se ve bien, se ve bien, también de tamaño, y el, veis que hace el mismo, bueno, es que es el mismo mono, es que es el puto mismo mono, que es que no es que se, si hiciese uno para la película, no, es que es un mono utilizado por gente de la, de fábricas, no, y tal, bueno, podéis poner así, si queréis, este mono me ha costado, pues cerca de, no sé, que puede dar costa el mono, 120 euros, más o menos, bueno, vamos a, vamos al momento definitivo, vamos al momento definitivo, madre mía, madre mía, aquí, el momento de la verdad, vamos a apagar la luz, no, 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 sin luz, no, vamos, vamos, un saludo allí, que ahora, ahora nos veremos, vamos, vamos ya, el momento, no, vamos a, vamos a, no, así, así era la película, no, así era la película, bueno, es como estáis viendo vosotros, yo creo que era así, no, era así, madre mía, ya estamos aquí, bueno, es que hay mucha luz, hay mucha luz, habría que quitar esta luz del demonio, ahí estaría, ahí estaría Michael Myers con su mono, desplegado, y con el cuchillo, bueno, pues ya la liaré parda, cuando llegue la Jirus Comic Con 2000, 2000, la siguiente, la siguiente, bueno, a ver quién me lleva la contraria en el debate esta noche, me presento y rápidamente, me presento rápidamente en Valencia, en Barcelona, un día va a falta, bueno, chicos, aquí veis, es increíble, qué bien queda, qué ajustadita la máscara, de puta madre, tengo que quitarle la etiqueta, pero bueno, si me veis, si me veis así un poquito más, algo como Michael Myers, ¿no? Voy a ver por aquí, ¿dónde estáis hijos de puta? Los voy a matar a todos. Hombre, si ya le pongo un poco de música tecno, vamos a meterle un poquito, vamos a meterle el remix aquí, vamos a meterle ahí a tope de gama, el remix. Bueno, pues más o menos, ¿no? Más o menos, ¿veis? A ver un poquito la música, vamos a meter la música que si no no se escucha, ahí, 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 ahí. ¿Veis? Fantástico. Le podéis poner, le podéis poner el, podemos, podemos, yo no sé, con la etiqueta, es jodido Si cierro mal los ojitos, o si te ponéis una media de ajo, pues casi que mejor, ¿no? Bueno, bueno, espero que os haya gustado este unboxing, este unboxing, claro, es que hay que, hay que, cuidado, a ver si me voy a clavar esto en el ojo, hay que, hay que jugar también un poco con el maquillaje, un poco con la suciedad, ¿no? Pero vamos, que está de puta madre. No, 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 me ahogo, me queda perfecta, me queda perfecta, está, es que muevo la cabeza, no es como otras, que mueves la cabeza y, y la máscara no se mueve, y se te quedan los ojos aquí. No, no, esta, esta te puedes hacer las cosas como quieras, te puedes hacer así, o hacer el giro típico de Michael Mario este cuello. Bueno, bueno, pues chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que si os queréis pillar la máscara de 2018, pues la compréis en Tricortret Studios, en Estados Unidos, olvidaros aquí en las tiendas españolas, porque yo no sé qué cojones ocurre que no, que no acaban de traerla. Ahora me voy a ir a por Caperucito, que me lleva dando la lata toda la noche, así que que se prepare, que voy a... Bueno chicos, espero que os haya gustado, me encantaría jugar un poquito más con la iluminación, a ver, un poquito. Vamos a probar diferentes iluminaciones, porque todo depende, ¿no? como... todo se... todo depende como... como las luces utilizadas, podéis dar un poquito al pelo, ¿sabes? esto le podéis... pues poner así un poquito más. Bueno, pero la máscara está genial, como estáis viendo... y eso que no está repintada, porque si ya la habéis repintada, pues casi que mejor, ¿no? Bueno amigos, os mando un abrazo muy grande, me la voy a quitar, madre mía. Para sacarse esto de encima, por Dios. Pero es una maravilla, es una puta maravilla la máscara, aquí la tenéis, espero que os haya gustado el vídeo. La máscara pues cuesta en torno a los 60 euros, 70 euros la máscarita, pero es una pieza que con el tiempo yo creo que es... va a costar más, va a costar más. Ya tengo disfraz, señores. Ya tengo para dos Michael Myers. Tengo ese, tengo la... bueno, aquí tenéis un poco la comparativa, ¿no? La comparativa entre las dos máscaras, como veis, esta es un... esta es una máscara gigantesca, la de... esta no está sacada de los moldes, esta no está sacada de los moldes, y fijaros en el pelo, si es que parece... parece Chucky con este pelo, y este pelo está genial, este pelo está genial, pero vamos, que yo me quedo con... Es que si me pongo la... si te pones la vieja, la del... Madre mía, si es que esto, es que esto parece... es que... cojones, mueves la cabeza y se... y parezco yo, no sé, parezco un chupachús, parezco salido de Austin Powers, o algo así, ¿no? Como una especie de parodia de la película. Donde esté la... van a hacer una nueva, ¿eh? De... de la de 78, eh... pero vamos, de momento, la que más me gusta es esta, fijaros el perfil que tiene, es que da... da mal roya que te cagas, ¿eh? ¡Me encanta Michael Myers! Bueno, pues chicos, espero que os haya gustado el vídeo, como digo, ahí tengo... el mono cambia de color, ¿vale? El mono... el mono tiene otro color, ¿veis? Este es más tono verdoso, oliva, verde oliva, y este es más... eh... gris, gris azulado. Bueno, un saludo muy grande, espero que os haya gustado el vídeo, si os gustan estos vídeos un pulgar para arriba, y nos vemos en el próximo unboxing de coleccionismo, crítica, cinefila, o debate, en este caso con los compañeros. Cuidaros, hasta el próximo vídeo. Chao, gracias. Chau, gracias.